Mira Tino, ya te explico, esta no es tu cama, vos tenes que dormir abajo, vos tenes que dormir abajo, porque no puedo dormir al lado tuyo, entonces vamos a bajarte. Esa es tu cama, esa es tu cama, así no nos entendemos, quedamos en que esta no es tu cama, esta es tu cama, esa es tu cama. Así no nos vamos a entender, me parece, y encima estás ganando la almohada ya. Tino, no nos entendemos, esta no es tu cama, gordo, entendero. Esa es tu cama, que perro de mierda, gordo, que dije, esa es tu cama. Va a ser muy difícil estudiar, va a ser muy difícil vivir, va a ser muy difícil todo, como me parece. Esta no es tu cama, entendero, esta es tu cama. Bueno, así concluye la historia. Gracias.